¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Eferi y bienvenidos a un nuevo vídeo cortito, rapidito, como leéis en el título, efectivamente no tenemos el tráiler, no tenemos el tráiler del segundo BDC, pero sí sabemos ya una fecha, la fecha de revelación del tráiler, y va a ser nada más y nada menos, chavales, que este jueves 31 de marzo. Tenéis el tuit en pantalla, en la descripción, acaba de poner Call of Duty, yo me iba ya para mi casa, súper indignado, diciendo ya está, no hay tráiler, me cago en la puta, pero mi instinto, algo en mí decía, espérate hasta las 9 de la noche, espérate que algo tiene que salir por cojones. Y efectivamente, Call of Duty ha confirmado la fecha de salida del tráiler, atención, no de la del DLC, sino la fecha de salida del tráiler, este jueves día 30, Call of Duty 31, perdón, Call of Duty va a subir a su canal el primer vistazo al segundo DLC, es decir, un detrás de las decenas, un tráiler, algo así, pero algo seguro, seguro, seguro va a salir ya, un tráiler 100%, tendremos el día 31, Y chavales, esto quiere decir que muy posiblemente o mañana o 31 por la mañana, muy pronto, se filtre la imagen promocional, así que chavales, el hype, el hype empieza a subir, ya vamos notándolo, ya se va notando el hype aquí, tráiler 31, tráiler, yo creo que chavales, hay que ir calentando motores porque se viene, se viene el segundo DLC, chavales, nada más, reventad el botón de like, mañana tendréis otro vídeo un poco más explícito Sobre mi tarjeta de visita que me la han devuelto y sobre los DLCs en All Gen, que efectivamente también van a salir el 5 de abril, tendréis todos los de All Gen en el DLC de Awakening, pero os comento, esto mañana lo comentaré ya en un vídeo más extenso, reventad el botón de like por el hype, por la emoción De que en dos días tenemos ya el tráiler del segundo DLC, chavales, suscribiros al canal si no estáis suscritos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao